¡Suscríbete! Y vamos a darle nuevamente en modo hardcore Porque soy yo bien salvaje Así que a darle ¡Oh! Y luego, luego me salió la salita ¡Ay! ¡Qué buena onda! ¿Qué es esto? ¿Había lira? Ahora sí parezco queja, me veo más sexy Más sexy, sexy No sé ni qué me dio ¡Esto es Esparca! Ni qué me dio ¡Puere! ¡Puere! Ah, estuvo bien difícil, ¿no? ¡No manches! Casi exploto ¡Ay! ¡Pura porquería me dan al principio! Bueno Tenemos que visitar todas las habitaciones Para que nos vayan dando cosas más chulas Ok, nos acordamos que estos disparan ¡Hola! 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 No te rebeles, amigo No te rebeles ¡Órale! ¡Puack! A ver... Me acordé que las piedras negras Bueno, las que se ven más oscuras Son las que te dan cositas Cuando las destruyes Así que son a las que nosotros les vamos a poner bombas Así que si ven una por ahí No intenten decirme Porque de todos modos esto yo lo grabé con antipresentación No sean bestias No sean bestias ¡Ja, ja, ja! Ah, ya No hay nada Vamos contra el Gémini Gémini Syndrome ¡Oh! Este se enoja Muere, 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 muere Fácil, 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 fácil ¡Uy! ¡Ale, nanín! Espérate, le estoy dando a tu carnal el chitín ¡Lom, blom, 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 blom! ¡Listos! ¡Uy, uy, uy! Se enojó Ya se cabrió ¡Ah, pero se atora! Me gusta la cara del monito de arriba Está, está bien cabreado ¡Ah, espérate, si me dio! ¡Ah! ¡Eso! ¡No! Y ahora me dieron un tacón Con razón lo vistieron de mujeres Range Oh, creo que es rango, ¿no? Rango, sube el rango Ay, no sé Trauma De nuevo El peluquín Sí, pues es lo que me está pasando ahorita A darle ¡Ay, mi chingusano salvaje! Y luego no les doy No sé ustedes Pero siento que en esa caca Que está aquí en el centro ¡Van a dar algo! No me dieron nada Y desperdicié una bomba Vale, pura verdura ¡Uy! Son un montón Son un ejército Estos blancos Creo que son los que duran más Era lo que andaba viendo Que por eso es hardcore Porque hay ¡Uy! Hay ciertos changuitos ¡Uy! Que están más salvajes Que otros Es decir El blanquito Nunca lo había jugado En modo hardcore Esta es la La No mentiras Si es la tercera La primera fue la que les enseñé La última vez Y no se ponen tan hardcore Pero Pero si me mataron ¿No? ¡Ajaja! Muere, muere, muere A ver Bombitas Ya ven ¡Tú! ¡Fuego! ¡Su cara! ¡Ja, ja! Está bueno ese Está bueno El rayo Maquiavélico Se viene enfermo ¿No? Pero como les decía Todos somos Isaac En este jueguito Una tripa Me dieron una tripa Cordón umbilical Ah, ya Cordón umbilical Ah, se me olvidó Una sala Que es Esto se va a poner feo Vamos a matar el motro Uy Hola Uy Estos si se enojan Más feo Uy, espérate Uy, ya me voy a matar Vamos mini-me Oye ¿De dónde salió ese mini-me? A ver En círculos En círculos Dale mini-me Dale mini-me ¿Qué pasó? ¿Se clonó? Hijo de su madre Ah, bueno Pero no se pone tan salvaje Ahora Son cuatro ¡Aaah! He vuelto He vuelto a caer Ah, bueno Ya perdí de nuevo Bueno, vamos a intentarlo Una vez más Una vez más Porque Scriptora querida Quiere que pase este juego Es una chuleta Espérate Espérate Ay Ay, ay Ala Ve, luego, luego Me salió en la sala del rey Donde me dan cositas chidas Ah, esta me salió la otra vez ¿No? Me dio sida Me dio sida Espera En las cacas luego Hay varo Nada Nada Ok, vamos a las otras salitas Para ver qué hay Vamos Aquí tenemos que recolectar las cositas Para estar bien toscotes Toscotes, toscotes Contra los jefes Y contra estos que se ponen más salvajotes Ah ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? Flat pin Ah No sé qué me dio No Creo que antes Bueno Se supone que te da Como que tal vez más suerte O no sé Más suerte para encontrar dinero O de que cuando destruyes una piedra Te den más cosas Creo, ¿eh? Creo No me hagan caso ¿Qué que hacen? ¡Uy! Ya casi Aquí, aquí Lo tengo, lo tengo No, no, no vas a salir ¡Uy! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, uy! Cerca, cerca ¡Ah, mira! Destruye los suyos Destruye los suyos ¡Ay, malditas arañitas! ¡Qué porquería! ¡Uy! Vamos, vamos Vamos a la mitad Vamos a la mitad Vamos a la mitad No salgas, no salgas No salgas No salgas, no salgas No salgas Tú tampoco ¡Tú tampoco! ¡Ay, maldita arañita! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No! Ay, pero qué idiota Bueno, ya, tercer intento Maldito modo hardcore Sí está más hardcore Bueno, está bien, así te cuesta el juego Tarda más, no lo acabas rápido ¿Por qué las arañitas se mueven tan impredeciblemente rápido? Mira, ya estaba todo perfectamente bien calculado 10 bombas, este bonito está chido Vamos a caer por acá Más arañas Ya sea Y en las telarañas, en las telarañas te atrasas más Lento Ay, esta hija de su madre Salta y salta, 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 salta Sin parar Ya, ya, ya Esto es fácil, esto es fácil Fácil, fácil, fácil Justo lo que necesitaba un corazoncito Pero vamos a las otras salas Prácticamente para buscar Cosas más chulas Tenemos 11 bombas ¡Fuera, gusanines! ¿Gusanines del mar? Prá, prá, prá Una bomba por una bomba Claro que sí Un precio razonable Sonaba lógico Quería hacerlo No tenemos llaves No tenemos llaves Arañas, arañas Puras arañas Arañas Isaac, arañas Pican arañas Ah, bomba Pórele Ay, a las 12 Cáncer Ahora sí, literalmente es cáncer Literalmente me dieron cáncer Me dieron un cáncer Paro 5 pesos me dieron Ay, a fuerzas Antes con 5 pesos te alcanzaba Para comprarte Tus chetos Pero no Economía de porquería Contra el gusanín Ay, pero es gusanín salvaje Está más gordo A la bestia Ay, pero es gusanín Gusanín, gusanín Gusanín, gusanín Mira, yla 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 Mira 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 Mi labo No me dieron Milagro O habilidad O Sí Igual Mira Ay Espera ¿Qué le pasa? Una más Y muero, una más y muero, tengo que matarlo aquí Ahora Uy, entonces se volvió loco Entonces, leche Me dio más vida, ok, y un corazón Extra me va a dar más vida aún Ay, ahora sí, es el Primero, se puso bien crazy Así estoy yo ahorita Entonces, ese me completa Un corazón Y, ay, está el doradito Pero no tenemos Tenemos llaves Tenemos llaves, denme llaves, por favor Por favor, por favor ¿No? ¿Eres? Nada me dieron Acá me dieron Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Qué es esto? ¿Arcade? Ah, oh, oh Ah, mira, este me va a dar dinero Dame otro Ah, me dio más varo ¿Verdad aquí? Oh, me está dando Me estoy haciendo que millonario, amigo Millonario me estoy haciendo aquí Espérame, me quité un corazón A ver, ahí va Nada más A ver, otro y ya Otro y ya, porque no voy a decirla de nada Sí ¿Viste qué te dan? El azar, el azar A ver Ah, caca A ver, échale otra Tengo 17 varitos 17 varitos A ver, caca A ver, otro varo Échale Ah, dos varitos Lo que Nada más recupere Y yo, ¿para qué quiero una bomba? Oh, Dios A ver Échale Dos bombas Vientos, a ver Otro y ya Otro y ya Otro y ya, amigo Caca Nada más me das pura caca Oye, te puedo explotar, creo Toma Una píldora Ahí está, me da varo Un corazón Entonces, como varo, ¿no? Básicamente A ver Échale, échale Nada Vamos a destruirla Vamos a destruir esta también Entonces ¡Oh! Entonces ya tenemos de reserva aquí para ¡Oh! Uy, no lo vi venir, ¿eh? No lo vi De leyenda Bueno, aquí tenemos dos corazones y medio extra Y ninguna llave Tenemos que encontrar la sala de La sala del rey O no sé Uy, no de vida Haber abierto ahí 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 Eso es Eso es A ver, a ver, a ver Orale, orale Orale, 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 están campeando ahí, ¿verdad? Están haciendo un enroque Ya las vi, ya las vi Orale, orale, camperas, camperas de porquería Uy, llavecita, llavecita, llavecita Uh, regresamos al cofre Regresamos al cofre, regresamos al cofre Al cofre, al cofre, al cofre ¿Qué es eso? Mejor continúo con el cáncer, ¿no? Oye, ya no me deja agarrar nada Oh, mira Sí, ya me acordé de esto Ya no te deja agarrar ni otra de esas Uy, miento, se suicidaron Uy, se pone bien crazy A ver, a ver, ahí Mientras está brillando la sangre todavía me hace daño Uy, no puedo creer Que me hayan puesto tan cerrado este mapa Este mapa, este mapa, este mapa Este mapa, este mapa, este mapa Este mapa, este mapa Oh, Dios Vamos a comer A ver, a ver Ya te vi que estás campeando Ya te vi que estás campeando Deja de campear Deja de campear Uy, 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 uy Uy, cerquita A ver, a ver Esta la de ladito, de ladito De ladito, de ladito De ladito Eso, 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 eso Ahí, ahí Equivócate, equivócate tantito Equivócate tantito Deja de campear Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es mi oportunidad A ver, acércate, acércate Te vengo dulces Uy No puedo creerlo Que sí me dio Bueno Por lo menos tenemos Los dos corazones al fondo Es lo que nos va a echar la mano ahorita Un ojo El ojo maligno El ojo del diablo Oh, ya disparo al triple Oh, sí No Ya estoy más tosco Ya estoy más tosco Más tosco, más tosco, más tosco Hombre, a veces soy una cosa Pero bárbara Cáncer Regresa mi cáncer A ver ¿Agramos aquí? Vamos a ver si no hay nada por ahí ¿No? Tenemos todavía bastantillas bombas Agarramos dos corazones más Y ya no nos vamos tan mal A ver, la Q ¿Qué hace? Uy La Q Nos rellenó La vida La píldora Nos rellenó la vida Oh, qué buena onda Qué buena onda, eh Qué buena onda Qué buena onda Qué buena onda Dale, dale, rápido Dale, rápido ¡Horale! No van a salir No van a salir Uy, no Todavía tenemos aquí A ver, vamos a ver Luego entre La habitación Entre habitación y habitación Hay cositas Oh, Dios Es una vida Es una vida Es así como Mario, ¿no? Como Mario Una Uy, una vida Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Estamos Estamos ya a otro nivel, eh No, ahora sí Contra la arañita No Va a ser la venganza, eh La venganza, la venganza, la venganza La venganza Uy Pero nada más no seas menso El honguito me sigue Uy, no seas menso No seas menso No seas menso Vamos, concéntrate Vamos, dale Dale a los dos A los dos Lo estamos bajando bastante, eh Lo estamos bajando Bastante Bastante, bastante, bastante Tomenos Todo Ya con triple bala Con triple bala Ya estamos Ya estamos a full El rey El rey Le dieron baro 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 Vámonos 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 Esta partida Puede ser la buena Esta partida Puede ser la buena Puede ser la buena ¿Qué? Jajaja se vuelen a la isa que estaba bueno estaba intenso ay, a ver, a ver ese debería de ser el cáncer en sí también chulos esos isaacs uy, uy ahhh ¿qué? ¿cómo voy a pasar allá? ¿cómo quieren que pase? a ver, úsanos úsanos, úsanos gusanos, gusanos, déjenme darle a esta dale, dale, dale dale, dale dale, gusanos, gusanos, gusanos gusanines, gusanines eh esos caras a ver, guau es porque lo usan en las bombas ya los conozco a ver, si ya me salió una píldora mala igual y me sale ahorita otra otra, pero, digo, una píldora buena y ahorita igual y me sale una mala o no sé, como brrr uy, uy estos son inmortales, ok vamos, sí, las estoy bajando ahí está a ver, tenemos 27 de barro vamos a a ver brújula, brújula, brújula ah, mira, ya nos va a decir a dónde están las cosas ok la sala del rey está a la izquierda vamos, regresamos, 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 regresamos ay, qué buena onda lo de las balas, eh qué buena onda lo de las balas deberíamos, hay unos para poder atravesar lo del piso vamos a ver la sala que está vacía o bueno, sí voy a darle barro no el otro ay, me regresó un barro no, pues así qué chiste eso, así me gusta y, un poco más de vida la sala, ok la de sacrificio pero ahorita no porque vamos bien esas de sacrificio las voy a usar ya que ya que después se ponga más difícil y me den mejores cosas porque como les digo conforme vas avanzando al juego se van guardando las cosas que vas agarrando y te van desbloqueando otras también depende hasta dónde vayas llegando en el juego y las veces que lo vayas acabando ¿ya? ok ay, ay, ay con razón te enojaste ya las medí ya las medí mosquitas del diablo eso ni puedo pasar ahí no sé para qué me la dan ¿estos qué hacen? ah, son los mismos de los que no se mueren dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale me gustó cuando tenía mi feto mi amigo feto mi amigo canil y ahí sale oh, no tengo llave qué menso qué menso, qué menso, qué menso a ver, vamos a ver si aquí hay otra no no, no hay nada ok no, no puedo pasar ahí a ver, aquí aquí, ustedes ustedes, amiguitos ustedes, amiguitos espérense 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 eso una llave una llave por favor amigo una llave una llave porque es la sala del rey la sala del rey ahí te dan cositas buenas cositas buenas uy caca bullhield oh, esta es la que me rellena toda la vida oh, oh, oh oh, oh bueno, ok vamos contra el jefe y vemos si nos da una llave tenemos llave tenemos la sala del rey y si tenemos la sala del rey contra el chop el chop, chop, chop este está más facilongo uy, no tan fácil que hacer la primera porque se es verde tiene más vida o que hace ah, muere ah, pelota da mano uy, uy, uy se comen mis bombas se comen mis bombas el chop uy espantón espantón me espantó me espantó dale dale uy, no que está no quiero usar ahorita la de rellenar la vida porque no me puede servir contra mamá o algo más chulo vamos a ver estás tosco estás tosco estás tosco le tienes que dar a chop dale a chop dale a chop dale a chop eso a chop a chop a chop a chop voy a tener que usarla porque si no me van a matar vamos chop chop amigo eso, eso, eso órale órale una llave comida para perro yo tengo más vida pero pero tristemente sí tristemente no me dieron llave hay que irme así ah what the fuck están aventando literalmente peos a la Isaac ok ya vimos dónde está la sala del rey pero necesitamos necesitamos oh maldita sea no y cómo me encerraron aquí me encerraron aquí me encerraron aquí qué clase de hack es ese aquí les pregunto qué hubieran hecho ustedes ok como regreso estoy pensando que ya se murió el juego me quedé a uno de vida con a ver espacio no es que si evita una bomba siente que me voy a morir yo en ese momento Cell sintió el verdadero terror bueno es mi única esperanza pero no sé cuánto me voy a quitar ¡avacha! ay qué bruto pocalicero bueno tenía la segunda vida tenía la segunda vida por suerte ¡ay dios ¿qué? pero se acababa de superar esta como me morí pues no me la contaron tenía la vida extra tenía la vida extra ya está celeste mira me hubiera salido la llave ahí dale uy estos fueron los que me mataron la primera vez todavía me acuerdo de ustedes impelices quedados bastardetes ay espérate vamos rápido mientos mientos esa sangre me quita mucha vida ok ok los tengo los tengo los tengo te tengo te tengo eso uy yo casi me agarraba de regreso muere no llave bien exactamente donde estaba hemos tenido muy buenos chances muy muy buenos chances ya ha valido te pin no se ahora si me están dando pero las cacas a ver por qué es eso ah ok las bombas no las bombas las bombas las bombas son de radiación corre perra corre no no que tope hijos de su madre oh 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 dios necesito necesito ah tengo nada más un corazón tengo un problema bueno tengo dos problemas vale bueno tengo muchos problemas y sabía que me iba a tocar algo algo cruel algo cruel algo no fácil algo cruel algo cruel no mira todas las cositas que tenemos la bomba comida para perro el ojo la vida el rey la brújula eh ok más comida para perro y y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado como le gané a mamá en el siguiente intento seguramente lo voy a lograr pero hasta entonces cambio y fuera chau 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 Gracias.